Hola, nos encontramos en la Reserva Natural Los Guaymaros del municipio de Agustín Coasi, departamento del Cesar, en Colombia. El video de hoy va dirigido a todas aquellas personas que son mis amigos, compañeros, amigos, personas que no me conocen y se suscribieron a mi canal y a mis familiares. Darles las gracias a todos ustedes porque se ha cumplido una meta muy importante para el canal como lo es llegar a los primeros mil suscriptores. A todos ustedes muchas gracias de corazón. Realmente me siento muy feliz por haber alcanzado ese logro tan importante que realmente es un logro que solamente lo pude alcanzar con la ayuda de ustedes. Estamos en un bosque seco tropical, el ecosistema más amenazado en Colombia. Después de haber nueve millones de hectáreas, hoy solamente quedan unas 600.000 hectáreas de bosque seco tropical. Les quiero hacer una breve historia de la Reserva Natural Los Guaymaros. Este lugar lo adquirí hace aproximadamente unos 10 años y medio. El fin que tenía cuando adquirí esta tierra era realizar una ganadería doble propósito. Cuando empecé a conocer los árboles y empecé a ver el bosque que tenía, me fue enamorando los árboles que habían gigantes, incluso árboles que se encuentran en vía de extinción. Tomando la idea de que había que cuidar y que podía colocar un granito de arena, podía colocar un granito de arena para ayudar a conservar el medio ambiente. Aquí observamos una rama de un árbol gigante de orejero. Hace dos días se dañó. Miren, es un árbol gigante. Y como les contaba, al ver este bosque tan bonito decidí que realmente iba a dejar una gran parte de esta tierra para que se regenerara. Y es así como hoy, 10 años y medio después, con mucho orgullo, estamos haciendo un recorrido por una parte boscosa. A veces, el cuidar el bosque nos da muchas satisfacciones. Realmente, cuidar el bosque a las personas que nos gustan los árboles es muy satisfactorio. Cada vez que vengo acá, me siento muy feliz. Respiro aire puro. Y aparte de eso, sé que le estamos ofreciendo un bienestar a la sociedad. Yo no vivo en el municipio de Agustín Codazzi. Vivo en la ciudad de Valledupar, conocida como la capital mundial de la música vallenata. Algunos fines de semana vengo a filmar para ustedes los árboles del bosque secotropical. ¿Cómo me preparo? Dirán ustedes, bueno, ¿cómo me preparo? ¿Cómo sé yo qué árbol voy a realizar el video? En este lugar pueden haber aproximadamente unos 250 a 350 especies de árboles y de arbustos, para lo cual tengo más que temas suficientes para poder recrear estos videos. Una semana antes de saber qué árbol voy a tomar para hacer el video, me preparo, consulto a los amigos, consulto en YouTube, consulto en Google, cada árbol con el fin de brindarles una información real y desde el propio árbol que se encuentra en nuestra reserva. No creé mi canal de YouTube y el de Facebook solamente para algún día poder monetizar, sino realmente enseñarles que hay una parte de la naturaleza que se encuentra amenazada, que hay una parte de la naturaleza que vale la pena que muchas personas que no conocen lo conozcan. Incluso enviarle un mensaje a mi generación y a las generaciones del futuro que tenemos que cuidar el medio ambiente porque el planeta cada día pierde bosque, las aguas se están secando y esto lo que nos hace es que el planeta cada día vaya siendo más difícil vivir. Los árboles generan varios beneficios entre esos beneficios podemos decir que uno de los principales es que él retira del medio ambiente CO2 que es un gas nocivo para los seres humanos y a su vez él nos entrega oxígeno uno de los elementos naturales esenciales para vivir un segundo bienestar que nos ofrecen los árboles es que cuando hay concentraciones de árboles en bosques ellos su transpiración nos hacen que suba esa transpiración al ambiente y esa humedad se convierta también en nubes las nubes no solamente vienen de los mares los océanos por el contrario las nubes vienen también de los bosques un tercer beneficio de los árboles generar microclimas nosotros estamos acá en este sector aproximadamente a unos 28 grados y muy seguramente el municipio de Agustín Codazzi debe estar a unos 33 34 grados entonces la invitación realmente como siempre lo digo en una gran parte de mis videos es que nos ayudemos a conservar les he hecho un recorrido por un camino y ustedes pueden observar como la naturaleza como las mariposas las chicharras las chicharras se encuentran en este lugar un lugar que es protegido por nosotros crear los videos es algo que a mí me gusta mucho aprendo por eso por eso hoy quise hacer este video más que todo en agradecimiento darles las gracias a esas mil cinco personas que han confiado en mí a esas personas que sin conocerme deciden escribirme hacerme preguntas e incluso enseñarme cómo es el nombre de los árboles que conocemos en Colombia cómo es ese nombre en sus países por eso quiero saludar a todos los amigos de México es increíble que los mexicanos sean el país que más ves mis videos a ellos muchas gracias República Dominicana Cuba El Salvador Nicaragua Panamá Ecuador Perú Argentina Estados Unidos España a todas esas personas que ven mis videos y se suscribieron gracias voy a continuar con mucho ahínco con mucho esfuerzo y con mucha alegría siguiendo haciendo videos para enseñarles los árboles del bosque seco tropical y seguramente muchas personas podrán identificar en sus ciudades o en sus propiedades muchos de estos árboles gracias de verdad que gracias para terminar a mi familia a mis padres a mi esposa a mis hijos a unos grandes pero muy grandes amigos que tengo quiero decirles gracias por apoyarme y gracias por ayudarme a hacer realidad este sueño que tuve hace muchos años y que hoy en día es una realidad reserva natural los guaymaros uno de los lugares más biodiversos de Colombia por extensión gracias 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 Gracias.